Bueno, me integro a pedido de los mismos coreutas que me han llamado para tomar la dirección del coro y bueno, con la expectativa hoy de empezar, de encontrarme con la gente y ver cómo arrancamos este año. ¿Estuviste trabajando en qué lugares cercanos a San Carlos o dentro de la provincia? Yo soy de la ciudad de Santa Fe, Santa Fe Capital. Mi trabajo reside principalmente ahí, pero he compartido muchos lugares. Es más, con el Coro Harmony hemos compartido encuentros, así que algún tipo de relación ya hay. ¿Siempre dirigiendo a otros coros o participando también dentro de ellos? Dirigiendo principalmente y he participado, bueno, desde muy chiquita canto en coros y hasta hace dos años he participado en el Estudio Coral Meridies, que es un coro muy importante de la ciudad de Santa Fe, que ha tenido mucha trascendencia internacional. ¿Dónde ha sido tu formación? Mi formación sigue siendo hasta este año, si Dios quiere, en el Instituto Superior de Música. Bien, bueno. En la Universidad Litoral. ¿Cómo se encara el trabajo con un grupo de coreutas? ¿Qué se hace primero? ¿Cómo se sondea un poco el terreno? Bueno, ¿qué es el trabajo que vas a tener ahora? Bueno, cantando, cantando. Así que hoy es un día de sondeo, principalmente, de escucharlos. Yo he preparado algunas obras, he traído nuevas, y he preparado algunas obras que yo ya tenía del año pasado, como para escucharlos. Y, bueno, ver en qué nivel se está, cuántas voces en cada cuerda, el balance de las cuerdas y del coro en general. ¿Se puede ir incorporando gente en el transcurso del año? Por el momento, la incorporación no está abierta a todo público. Sí sé que los propios integrantes están llamando a gente que ya pertenecía al coro, como para empezar y sentar una base, y veremos más adelante si podemos integrar más gente. ¿Siempre se piensa en una presentación, trabajar en diferentes obras para después socializarlas con la comunidad? Sí, el objetivo siempre es el concierto, ¿no es cierto? Uno ensaya para tener su momento de gloria y poder cantar adelante del público. Si bien también es un paso más del camino, de la actividad coral. ¿Cualquier persona puede integrar un coro? ¿Hay, digamos, alguna restricción en relación a la edad? ¿Alguien tiene que ser reflexivo a la hora de decir, bueno, a ver, yo doy para ir a un coro? ¿Cómo lo pensamos desde ese punto? Yo siempre digo que hay que probar. Hay que probar. Y, bueno, siempre presentarse y yo soy la que camino por ahí si están en condiciones o no. A veces depende del grupo, si el grupo ya está en una formación muy avanzada. Si es gente que no tiene muchos conocimientos, por ahí es más difícil de integrarse. Hay muchos factores que... Eso se va evaluando. Se va evaluando, sí. La temática que se va a elegir va a ser variada en relación a los repertorios o, bueno, o nos instalamos en uno en particular. No, la idea es que el repertorio sea variado, siempre variado, con algo de música alemana representando a la sociedad. Pero variado, sí. Bueno, ¿qué días van a estar aquí en la Sociedad de Canto participando? Van a estar los días viernes a partir de las 19.30.